Saludos a todos, te hablas de Yerfat, bienvenido a otro juego de StarCraft Damas y caballeros, en este episodio van a ver un Protoss vs Zerg En el mapa vestigios de Valshir, en la parte inferior saliendo como el Protoss verde Tenemos a Kapoch, luchando y batallando contra Jim Rising Así que, niños y niñas, tenemos acá un juego de Grand Masters de StarCraft II De la región de Américas, para el entretenimiento de todos ustedes Estos latinos batallan para que todos nosotros nos entretengamos en el asunto Este encuentro se realizó en el Arena Cup hace muy pocos días Y recibí estos replays, espero que los disfruten, así como lo haré yo No tengo ni idea de quién va a ganar entre estos potentes muchachos Pero, mucha suerte para ambos Como ustedes saben, Kapoch de Argentina Jim Rising de México Parece ser que Protoss quiere hacer algo interesante Está sacando su forja, está sacando su portal Dejando un trabajador por acá escondido Tal vez para hacer un canon rush, pero no lo creo, no lo creo Lo que sí veo clarito es los primeros Trululú saliendo para Jim levantándose Y justo en el momento donde quiere expandirse Kapoch en cambio no se ha expandido todavía Está sacando la forja al portal, como les dije Y el primer cañón defensivo le va a dar el timing O no le va a dar el timing Parece ser que está peligrando en este momento la entrada principal Eliminado el primer pilón y están entrando los primeros Trululús Directamente desde el territorio de Protoss No hay defensas Tienen que salir los trabajadores para luchar contra esta pequeña infestación De Trululús Se le va a complicar enormemente a Kapoch Se le está complicando ¿Dónde están las defensas? No están por acá El primer celo le está saliendo No hay cañones por acá A punto de que caiga uno de los trabajadores Pero el micro por supuesto siendo efectivo Siendo bastante efectivo Tomen nota por si quieren aprender cómo defenderse de esto Comprar tiempo para que los Trululús no hagan desastres en su línea Sigue al lugar al micro en este momento por parte de Kapoch Buscando la manera Comprando el tiempo Salió el primer celo Necesita Necesita llamarlo Ahí está llegando Está llegando Pero están empezando a caer los trabajadores Unos tres trabajadores han caído en total Parte de los Trululús también están delivitados Seis trabajadores Pude contar rapidito para ustedes Quedan cuatro Serguésnos vivos en esta En este pequeño combate Y sigue nuevamente la lucha Es otro trabajador para el suelo Y Protoss Protoss ¿Qué vas a hacer? ¿Qué está pasando? Los Trululús terminaron de morir Pero Fue bastante ralentizado en este momento Kapoch Nueve trabajadores eliminó Jim Rising Eso lo ralentizó enormemente No ha sacado la expansión No ha sacado tampoco el núcleo de cibernética En cambio Jim Siguió con la idea de seguir haciendo obreros Seguir Macreando Para sacar Los recursos necesarios en el futuro La economía necesaria La cuestión es Que está un solo celot Pero va a luchar contra esta reina Les garantizo que el celot Va a dar bastante daño Y es lo que está pasando No ha terminado No ha terminado El rastrero punzante Otro celot llegando Entonces estamos hablando de dos Están llegando los refuerzos Los Trululús Comprando tiempo ahora Short para Que se complete esta pequeña defensa Cuidadito reina No te equivoques Si te vas Si te vas lejos de tu base Así que fue una defensa exitosa Por parte de Short Capuch no pudo retribuir El daño económico que le hizo Short Y Mientras tanto Se está expandiendo Por ahora Se está estabilizando La situación En este Encuentro Si quieres Que siga haciendo Más videos De Starcraft Sobre todo De los latinos Y de los Españoles Dale pulgar arriba hermano Dale pulgar Arriba Y deja tu comentario No cuesta mucho También por supuesto Tiene que Realmente no sé Qué iba a decir Quería tratar de ligar Eso con que fue Pedro López Pero no me salió Este trabajador Todavía sigue aquí Rayos La tercera siendo montada En este momento También para Jim Rising Y Cabe destacar también Que no ha transicionado Hacia Guarida Estamos en el minuto Ocho Y Parece ser que lo hizo Justo cuando me escuchó Me dijo Si Slayer Fat Tiene razón Vamos a transicionar Hacia Guarida Para que se vea Pero En el video De Slayer Fat En Youtube Están llegando Los Trululus Pero se consiguen Con este pequeño pelotón De Celots y Stalker Fueron limpiados Protos Por lo visto Tiene que estar En una postura Super defensiva Para que le de chance De completar La construcción El warpeo La transposición De los seis portales Que está tratando De construir Entonces vemos Seis portales Junto con el que está Por acá Ya completado Serían siete portales En total Y es Una posibilidad Una gran posibilidad De que se vaya Hacia un fuerte Push Una fuerte Arremetida Con esas siete puertas Para la construcción De trabajadores Eso también Es un buen indicativo De que quiere irse Hacia Olin O por lo menos Invertir fuertemente En El ataque Parece ser Que esta sonda Construyó Un pilón Que está justo Al ladito Del territorio De Zerg Y Zerg No lo sabe Jim Rising No lo sabe Esto puede ser difícil Puede ser difícil Los Trululus Acá Están siendo Están siendo Tontos Oh Dios mío Que bonito campo de fuerza Los Roches Están atrapados Directamente Con las unidades Baratos Los trabajadores Tienen que ser También llamados Hacia el combate Para que la colmena No caiga Están llegando los refuerzos Parece que tiene suficiente En este momento Jim Rising Para eliminar Al ejército De Kapoch Todas las unidades Han caído Oh Dios mío Mientras tanto Por este lado Están llegando Los salas también Así que vemos Un ataque dual En este momento Un poco fuerte de Kapoch Tratando de hacer daño Pero ya Jim Rising Está con una cantidad Bastante grande A su favor En cuanto A suministros 82 Versus 60 Están llegando Los refuerzos Vamos a ver Que tipo de defensa Puede hacer en este momento Sox se hace con todo Están llegando Los Trululus De uno en uno Eso no es bueno Eso no es bueno Pero ahora si La cuestión se nos está complicando Están llegando Las cucarachas Las cucarachas Que tienen a punto A punto de que se complete La velocidad Y eso puede ser fatal Para estos Celots Necesitaría un campo de fuerza Defensivo Para poder salvarlo Justo cuando se complique La cuestión Que de hecho Ha sido completado Pero los Las Roaches No quisieron terminar De destruirlos Le salvaron la vida No es el momento Pequeño Celot Dijo uno de esas De esas cucarachas Parece ser que Zorga está transicionando Por lo visto Hacia Huésped de Enjambre Junto Con la investigación Para los Langostiños Vi la construcción De un huésped En algún sitio Aquí está Que bonito El huésped El huésped Del enjambre El huésped De los Trololus Imagínense que Los huevitos En vez de que salgan Lagostiños Salgan Trololus Sería una cosa peligrosísima Están llegando los Mismos Junto con las alitas Que bonito Los Trololus Con las alitas Están atrapando Al ejército De Protos Un sánduche Por un lado Un sánduche Por otro lado Haciendo bastante daño Las Roaches Están llegando Están haciendo bastante daño Están desplomándose En estos momentos Las unidades de Protos El más uno Fue demasiado poderoso No queda nada No queda nada Para Protos Están llegando Más Warpeos Para comprar tiempo Están tratando también De pronagustiar esto Necesito hacer más uno ¿Dónde están? ¿Dónde están los tanques? ¿Dónde están las unidades defensivas? De Kapoch Se le está yendo la partida Se le está yendo la partida De las manos Este Persecultor acá Este Persecultor acá ¡Ay Dios mío! Solamente Solamente Necesita Construir unos 50 metros Luluz Metérselos acá Metérselos en la cara Y sería un gran GG Pero ¿Será que Kapoch Va a poder tener la defensa? Es una posibilidad Este Los inmortales Son muy útiles Verso las Rochas Pero El timing se le está yendo El timing se le está yendo Está perdiendo Estructuras Está perdiendo estructuras Súper importantes Para que no Para que la infestación No termine de Entrar Parece ser En este momento Que Jim Rising Está pensándolo Está tomando piña colada No ha querido construir No ha querido construir Más unidades ¿Será que está pensando En transicionar Hacia otro lado Viene por acá Las grandes campos de fuerza La construcción De 20 Rochas De inmediato Cuando se dio cuenta Que Protoss creció Protoss tiene inmortales Los langostiños Están empezando a llegar Complementando El ejército de Zerg Las cucarachas Casi todas eliminadas Pero los langostiños Son gratis hermano No cuesta nada Solo cuesta tiempo Y tiempo tiene En este momento Zerg 5 huéspedes Siendo construidos también 150 de población 100 de Protoss Hacia donde está Transicionando Protoss Por ahora La construcción De inmortales Es la transición ideal Que está pensando Refuerzos de huéspedes Del enjambre Pero Protoss No está ahí hermano Protoss está muy lejos De esa base Oh inmortal 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 No Inmortal Vemos que está llegando Ahora sí La cuestión se le está complicando Se le está poniendo Los pelos de punta En este momento Para Protoss Mientras está recibiendo Un gran ataque A punto de que caiga El núcleo de cibernética Siendo interceptado En este momento El ejército Acorralado Acorralado Por ambos lados Están llegando Todas las unidades Los refuerzos vienen Por acá Tiene que decir GG Capuch La primera victoria En este momento De Jim Rising En el Arena Cup Celebrada hace poco Traída a ti Directamente Por Slayer Fat Me retiro Pulgar arriba Déjalo En este video Hasta la próxima